Por parte de Asinuro Caña, se hace el pronunciamiento frente a la determinación a la que llegó el Gobierno Nacional y Departamental sobre el concurso docente del Catatumbo. Esperamos que los docentes que han estado ahí vinculados se preparen, estén en mejores condiciones, que se haga toda la contextualización de la región, que no se había tenido en cuenta y era uno de los compromisos que había y uno de los pactos y entonces a partir de ahí se pueda desarrollar esa prueba y ahí sí con las condiciones a que ellos deben atenerse dentro de ese concurso, lógicamente participar activamente y esperamos que con ese tiempo que se les da hagan toda la preparación necesaria y sean los que en su mayoría queden en esos cargos. Las directivas de Asinuro se muestran de acuerdo con la determinación ante las presuntas anomalías que se presentaron en el concurso realizado en el año 2019. Era justo el reclamo que estaban haciendo, los que se había pactado desde hace dos años, año y medio que venía trabajándose lo de la prueba, no se cumplió en la primera etapa y además se violaron todos los protocolos porque fue fraudulenta, se descubrió y se demostró que había habido fraude y por eso se aprovechó entonces para que se hiciera adecuadamente y como se estaba pactando. Esa es la petición que se tiene y yo creo que se logró en este momento, están las condiciones y están los acuerdos precisamente para que se dé de acuerdo a esos términos que se habían pactado inicialmente. A su vez se espera que se tengan las garantías necesarias para el año próximo en el concurso docente del Catatumbo.